Con su permiso, senadora presidenta. Estimados integrantes de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Como integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, quiero expresar nuestra postura a favor de los nueve dictámenes que la Tercera Comisión tiene a bien someter a la consideración de este Pleno. No tenemos duda de que los exhortos que hoy habrán de ser aprobados tienen como finalidad que diferentes demandas y problemáticas sean atendidas por las autoridades correspondientes. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor de los puntos de acuerdo enfocados en 1. Temas de crédito de vivienda a jefas de familia. 2. Sobre las actividades de los centros de asistencia social DIF. Y 3. Los programas de protección del agua en Baja California. 4. La protección de la actividad apícola. 5. Para que se informe sobre la liberación de gas metano en el Golfo de México. 6. Sobre la provisión de agua potable, alcantarillado y drenaje a pobladores de Veracruz. 7. Para que se informe sobre el número de pozos irregulares en el estado de Morelos. 8. Para que se informe sobre la transición de usos de redes de enmaye a artes de pesca alternativa. Y 9. Para que se informe sobre el uso de recursos en el estado de México destinado a la búsqueda de personas desaparecidas. 9. A continuación me gustaría referirme brevemente sobre el dictamen como punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores a reforzar las acciones y estrategias necesarias para el otorgamiento de créditos para mujeres jefas de familia. 9. De acuerdo con el reporte anual de vivienda 2021 elaborado por el Infonavit existe una importante brecha de género en la posesión de viviendas en el país. 9. Solo el 40.6% de las 23.9 millones de viviendas habitadas por sus propietarios pertenecen a mujeres y esta proporción es solo del 33% en las comunidades rurales. Por lo tanto, considero que el exhorto que hoy discutimos y hemos de aprobar constituye un paso importante para favorecer a las mujeres jefas de familia y con ello coadyuvar en el combate a la brecha de desigualdad en el acceso a la vivienda. De igual manera, quiero reconocer la aprobación del dictamen por el que se exhorta respetuosamente al gobierno del Estado de Baja California para que a través de la Comisión Estatal del Agua se fortalezca los programas y campañas de protección al agua. Al respecto, debemos recordar que el artículo cuarto establece como un derecho humano el acceso, disposición y saneamiento de agua para el consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. En el contexto de la actual sequía que experimenta nuestro país, en el caso concreto de Baja California, se atraviesa la sequía más severa de las últimas dos décadas. Por ello, celebro que el dictamen con el exhorto que habremos de aprobar sea en beneficio de la población del Estado y les sea garantizado su derecho constitucional del acceso al agua. Es cuanto, Senadora Presidenta. Senadora Presidenta.